Güey, ¿qué es lo que hay chicos? Estamos activos. Vale, no hice intro, espero que estén todos muy bien por aquí. Lo hice rápidamente porque estoy en directo, pero chicos, como pueden ver, ya acaba de salir el nuevo pase que llega el día de hoy en nuestra región a la una. Vamos a ver qué tal este pase élite y también llegan algunas cositas más como la ruleta de la colaboración, ¿no? Que vamos a conseguir matoquen. Pero bueno, vamos a ver qué tal este pase, vamos a ver el trident de este pase. A ver qué tal. Ojito. Me gusta el diseño, bueno, la, 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 la flama, la flama. Se ve bien. Mira la flama, se ve muy bien en la animación de esa parte. Uy, qué heavy se ve. Bien, está, está, está buena la animación. El pase, creo que se puede decir que está mejor que el anterior, ¿no? Es un pase que, que sabemos que el skin hay mi madre. Pero bueno, vamos a ver, como siempre, Garena diseñadores, tenemos un jeep, no se ve nada más, pasable. Como siempre, la chaquetica que nunca se queda, más recurso, como siempre. La chaquetica que nunca cubre ese negocio. Y tenemos la primera skin. Bueno, para combinaciones, no es tan mal para la chica. Tenemos el pechito por aquí, con esta parte de atrás. Y ustedes miran cuánto le dan al pase. Tenemos la fardita y lo cabellito que no es tan mal. No es tan mal. Están de, de 10, vamos a darle un 7, 8. Eh, me gusta esa forma de aquí. Siempre me ha gustado la colita. Aquí está, está muy, muy, muy larga. Tiene el cabello muy largo. Pero, el pelo, eh, se puede decir, más o menos, más o menos, más o menos. Bueno, Gatúbela, si está combinado con, con, con Barba, con Barban, Gatúbela, Barban, 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 por decirlo así. Pero, Barban. Ok. Es pasable. Ok. Tiene, tiene moción, Gatúbela, Gatúbela, como yo le digo, Gatúbela. Ok. Entonces, más token evolutivo. Tenemos una P90, como que tiene anemia. Sí, está como que tiene anemia. Este skin, no sé. Ok, vamos a ver qué más. La primera, ah, ah, no, rollo de bermuda. No se ve mal, pero esta forma aquí, ¿vale? Pues debería de ser un poquito más, eh, más o menos la patineta de caída. Otra, otra M60 que, no sé, le falta un poquito de nutrición. No sé si es que los colores se los puso opaco, pero bueno. Un fondito, no se ve mal. Piedra evolutiva. La caja, ojo. Se ve bien la caja de muerte. Se ve un pozo montañoso con, con cabroncita, pero está bien la caja de muerte. Ok, vamos a ver por aquí qué más. Comida, recursos, fragmentos de pase. La primera mochila. Ojo, ay, mi madre, pero. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Ok. Eh, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Vamos a ver el tamaño, ¿no? Vamos a verla completamente. La level 1 no se ve mal. Vale. No se ve mal. No se ve mal la level 1. Eh, tenemos level 2. tenemos que entender que la animática hay algo regular porque vamos vamos a irnos hoy tenemos un maticán y mi madre tenemos maquillaje igualito a genesis tenemos un maquillaje para para lo que no duermen vale como la cabeza libre necesita que no duermen el maquillaje para caída más o menos y aquí tenemos el skin del chico y está muy exagerada es que esto se ve muy muy exagerado gente esta parte se ve demasiado exagerada demasiado exagerada demasiado exagerada pero bueno tenemos el pantalón para combinación la chaqueta los zapatos no está tan mal los zapatos no está tan mal lo tengo en más o menos los cabellitos más quemados que siempre utilizamos hay mi madre está cabellito ahí me fue un tinte morado que le dio ok tenemos el gatúbelo micrófono que siempre comenté de 15 veces en mi madre ok y así así que y aquí llega la siguiente ruleta mágica de btm como pueden ver lo tenemos por aquí la siguiente ruleta de btm vamos a ver entonces vamos a ver qué trae esta ruleta trae obviamente otro toque y trae el mote como pueden ver aquí ojo así oye cómo se llama facilito lee oye ahí está a rapea facilito así que soy el día de hoy como pueden ver tenemos a pero mira pusieron tres cajitas de del bien ya han dorado ojito que esto está bueno está bueno y tres cajitas y yo siempre recomiendo eliminar esto de aquí abajo y ya para que puedan disfrutar aquí de esto no así que así que chicos un vídeo cortico te recuerdo que estamos directo en vivo like te dejo el link en la descripción obviamente no puedes seguir completamente con mi cuenta pero en la descripción estamos amigos si quiere que te ayude a conseguir este monte o el nuevo pastel y que muchísimas cosas más el día de hoy así que nada espero que tenga bonita noche hasta la próxima ha dicho